A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor A la descanza pa' que aprenda, aprenda, a favor